Para hacer estas calabazas vamos a usar un cuadrado de papel, en este caso yo tengo uno que es un naranja, que ya tiene impresas unas líneas. En el caso de que no tengas un papel así podes pintar unas líneas en forma diagonal para que luego en el modelo te queden verticales. Vamos a comenzar. Con la parte blanca del papel hacia arriba vamos a doblar las diagonales. Una y otra. Desplegamos, vamos a llevar la punta inferior al centro. Desplegamos y llevamos la punta superior hasta el doblez que acabamos de hacer. Y cerramos esta punta. El próximo doble va a ser llevar este lado hacia este. Y nos tiene que quedar coincidente estos dos lados. Hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos a comenzar a plegar la boca con los dientes. Llevamos esta punta hasta el borde inferior. Llevamos de nuevo la punta hasta este borde. Y ahora vamos a llevar este lado hacia este. Desplegamos todo. Y ahora utilizando todos estos dobleces que hicimos vamos a plegar como un abanico. primero para un lado, para el otro y para el otro. De esta forma nos quedaron los dientitos de la calabaza. Ahora vamos a hacer los ojos que se van a hacer con estas esquinas. Acá podemos doblar la cantidad que queramos, depende de que queramos los ojos más grandes o más chiquitos. Podemos doblarlo ahí, podemos doblarlo acá. Yo voy a elegir este más grande, así que doblamos así. ¿Se ve? Ahora vamos a llevar estas esquinas hasta donde comienza el primer diente. Y lo mismo del otro lado. Ahora estas esquinas que acabamos de doblar, las vamos a dar vuelta. O sea, las teníamos para este lado, las doblamos para el otro lado, aprovechando el doblez que ya habíamos hecho. Nos queda así. Damos vuelta. Acá tenemos un doblez. Así que vamos a llevar este lado hasta este doblez. Lo mismo del otro lado. Lo mismo del otro lado, este lado hasta el doblez. Tomamos la calabaza y la doblamos a la mitad. Y lista nuestra calabaza. Puede quedarse como un modelo chato o pararse con estas orejitas que le hicimos acá atrás. ¡No! 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 Gracias por ver el video